Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo hoy yo su creencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Y así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Y así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma